Bueno, en principio lo estamos haciendo a lo largo y ancho de todo el país. En esta regional desde La Matanza hasta aquí, hemos abierto nuestras oficinas para poder inscribir de modo presencial a todas aquellas personas que no pudieron hacerlo por la página web. En principio, en la página www.ances.gov.ar, para nuestra sorpresa, pudieron hacerlo millones y millones de personas. Sabemos que hay personas que habitan la brecha tecnológica, que no tienen capacidad quizás para poder inscribirse en la página, o que no entienden o que se sienten inseguros. Entonces a esas personas estamos recibiendo el día de hoy, mañana y también el sábado vamos a abrir nuestras oficinas para poder acompañarlos en la inscripción e inscribirlo. El trámite es rapidísimo, tarda alrededor de tres minutos, con lo cual es por eso que va rápido la fila y estamos de 8 a 14.30. En principio es importante saber que nosotros seguimos atendiendo los turnos del resto de las prestaciones, es decir, la gente viene a nuestras oficinas si tiene turno a jubilarse, a tramitar la Asignación Universal por Hijo, pero hemos armado un dispositivo específico para recibir de modo espontáneo, repito, espontáneo, no hace falta sacar turno, tienen que venir de modo personal, no pueden mandar intermediarios, yo no te puedo mandar a vos, vos no me podés mandar a mí, tengo que venir yo con mi documento si me quiero inscribir. Y en principio lo que estamos haciendo es, en La Plata estamos atendiendo alrededor de 120 personas por oficina, esto implica, tenemos cuatro oficinas más este punto en 45, 8 y 9, que hemos abierto exclusivamente para la inscripción, son alrededor de 600 personas por día las que estamos recibiendo. En La Matanza el número es más alto, producto de la cantidad de población que tiene ese distrito, estamos atendiendo alrededor de 500 personas por día en cada una de nuestras nuevas oficinas. ¡Gracias!